Ah, pues lo hico también, eso es un tema, duplicar el salario mínimo, duplicarlo, este... se tendría que... sí, digo, estamos de acuerdo que si logra incrementarse el salario, pues para todos es bueno que se incremente el salario, no más hay que buscar la forma de que no se genere inflación y que se cuiden, porque muchas veces cuando se incrementan los salarios, que se ha hecho varias veces en el país, lo que ha provocado es que genera inflación y no se controla y a la hora de la hora se pierde el beneficio del incremento del salario, pero si se hace de una forma correcta, medida y que no se... y que sea un beneficio para los empleados, pues para los trabajadores estamos de acuerdo con eso también.